¡Fuera! 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 Solo tengo que decir ¿Dónde quedas, dónde vas? Es inutil ya lo sé Me respetas, no me entiendes Solo tengo que decir Porque quieras o te vas, puedo ver, 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 tu mentira flor de piel, me molesta tan tu voz, me das de este rincón, solo tengo que decir. O te quieras o te vas, o te quieras o te vas, puedo ver, tu mentira flor de piel, me das de este rincón, solo tengo que decir. O te quieras o te vas, tu ausencia me molesta, tu ausencia me molesta, que quieres tú de mi, me das de este rincón, y tu presquía ya no más, solo te quiero decir. No te digo, pero ya no me está Sally sólo é candle, me das de esta rincón por말 organizing in use de o saint Je champions y todo lo que lentes se прям se rompe yo e que es koso que no te puede decir. ¡O te quieras o te vas! ¡O te quieras o te vas!